¿Laminado de zombie? ¿Cómo? ¿Ya lo viste? Hice pasar un tanque a través de un láser y desapareció A ver Zombie Testing Facility Ok, resuelve con éxito las salas de prueba para liberar al tanque Ah, ok Resuelve con éxito las salas de pruebas opcional Bueno, está bien, está bien ¿Tengo habilidades? Ninguna, excelente Ah, bueno, está bien, las voy a ir destrabando, evidentemente ¿Qué querés que haga acá? Ah, ya sé Vos, hacia allá Vos, hacia allá Esto tiene que bajar Esto tiene que ir hacia allá Esto tiene que ir hacia allá Esto tiene que ir hacia allá Bien Vos, tienes que ir hacia allá Vos, tienes que ir hacia allá Puedo hacerlo mejor Puedo hacerlo mucho mejor Si pongo una acá al borde Si lo llego a cliquear sería increíble, ¿no? Vamos a poner pausa Venga, venga, venga No, acá, vos Y en teoría Cuando pasen por acá arriba Ahora Muere más rápido Bueno, entonces no Necesito al que estaba acá arriba Necesito a uno Que les diga que no se vayan para allá Acá se van a seguir prendiendo fuego Va a seguir un tercero Que les diga que vayan para allá Y esto lo que significa es que ahora Yo no necesito a este Baja, baja Acá no hay peligro Vuelve a bajar Y lo tengo que parar acá Listo ¿Cómo? Ok No, estamos bien, estamos bien Me tengo que quemar a vos Soy un idiota Ahí está Tengo que volver a ponerte a vos Tengo que quemarte a vos Y a vos te tengo que quemar entonces Cuando ya haya pasado esta parte Bien Danger room 2 ¿Qué me van a hacer hacia acá? Bueno Ok, tengo crawlers A vos te voy a tener que parar acá Básicamente Está bien No a vos Pensé que podía ahorrarme un paso Pero no puedo Entonces está bien A vos te voy a parar acá Hacerlos ir para allá A vos te tengo que hacer Crawler Y a vos no te necesito más A vos sí te necesito Necesito que mandes uno para allá Vos te vas a acabar muriendo Pero bueno Sé feliz Bien Si a vos te quemo ¿Qué pasa? Excelente Listo Ahora caen para acá abajo Y Ok 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿En serio tenía esta tecnología? ¿En serio? ¿Y ahora la empiezan a usar? Ok Eh Vos vas a caer acá Y te vas a cagar muriendo ¿Yo te puedo hacer saltar? Ah Si te hago saltar bien, sí Efectivamente puedo Se choca Ah Me electrocuta Esperá Primero Yo acá estaba en un juego completamente diferente Me encerraron acá Estos zombies acá ¿Qué están haciendo? Vamos a ignorarlo por un momento La combinación de estos dos está mal Vos probá acá abajo Vos probá abajo Vos arriba No Vos arriba Vos abajo Vos abajo Vos abajo Bien El de la derecha va arriba Convencidísimo Ok Eso Si, el volumen lo escucho perfecto ¿No? ¿Ustedes me escuchan a mi bajo O el juego bajo? Igual bajé solo la música ¿Cómo va esto? Arriba Arriba Abajo Ok Arriba Abajo Eso ya quedó claro Ah Los puedo quemar Y me dan más Si Ok Ok Bien 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 Vamos a probar una combinación de Que vos No Ese no El de arriba Ok Oh, que quilombo que es esto Eh, probá con el de abajo No Arriba Arriba Y vos toca El de abajo No Tengo que hacer que vaya para arriba Y después va para abajo Bien Este de acá No es ese Arriba Abajo Vos no Vos no Ahora va a salir el de arriba De acá No 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 hacía falta que queme ese Bien Vos si te vas Vos tenés el de arriba Bien Vos te vas Y si este está el de arriba Me inclino por el de abajo Decime que es el de abajo Por favor Dale 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 Sí Eh Va a ser este de acá No No Era el de la izquierda A ver Arriba Abajo Muy bien Vos quemado Vos va para arriba Vos quemado Vos va para arriba Era este Y aquel Ahora este de acá arriba No Vos no Si mal no recuerdo Era este El de arriba O el de abajo Parece que era el de abajo Sí Este de acá Este de acá Y este de acá Vamos Vamos Bien Sí Listo Vos estás encerrado Y no podés hacer absolutamente nada Así que te vamos a dejar ahí En espera Ahora acá Yo puedo hacer que se conviertan en crawlers ¿Eso en qué me ayudaría? Realmente, ¿no? Tienen que sí o sí caer Pero pueden caer con estilo Si yo te convierto en algo Tipo un overlock ¿Me das un zombie más? No Ok, tengo que hacer todo con un solo zombie Evidentemente A ver Vamos a ver Vamos a ver Si puedo hacer que caiga justo No puedo hacer que caiga justo En la máquina Que tengo que romper Le pego, le pego, le pego Si es así Esto es un Se van a romper las bolas, ¿no? A ver Bien, bien, bien Me parece que va por ahí, ¿eh? Yo estoy viendo que le pega a la máquina Bien ¿Cuántos cuartos son de prueba? Ah, seguimos con nuestro guido crawler Bien Bien ¿Qué es esto? Ah, el grito Me quedé como diciendo ¿Qué carajo es esto? Bien, es el grito Vamos a adelantar Para que nuestro guido crawler Entienda que tiene que ir por el lugar Que es una clara vía de escape Ok ¿Y esto? ¡Sí! No me quejo Todo valió la pena No me arrepiento Quedará mi memoria como un Y lo voy a atesorar como uno de los mejores recuerdos de mi vida Eh, ratalotorio conseguido A ver ¿Qué más tiene este capítulo para mí? ¿Cómo? Oh, pero Ok ¿Me vas a disparar o...? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál? ¿Protocolo 5? ¿Perdón? Ah, ese es el protocolo 5 Manetralladora Automática ¿En serio? ¿En serio te vas a poner a limpiar todo esto? Ok A ver Esto casi se complica un poco más Laboratorios muertos De la edad de los no muertos Causa estragos en el laboratorio matando a 16 humanos Desafíos científicos locos Mata a todos los humanos Vamos a ver qué vamos a hacer al respecto ¿Dónde...? Ah, tengo una jeringa, bien ¿Y este alt que entra y sale por donde quiere? Y, a ver Estos dos es al pedo que los Los convierto ahora No tiene sentido Acá me voy a cagar muriendo Porque básicamente esto es lleno de ácido Y no los puedo sacar a ninguno Pero voy a tener que convertir a alguien para agarrar las cosas Sin duda alguna Acá puedo convertir a este Rompo el generador Y abro No sé qué abro Porque el cable este está yendo a cualquier lado Evidentemente Y esta puerta se abre con este generador Podría convertir en uno de estos Pero no tengo el crawler todavía Lo tengo acá Acá no puedo convertir Porque los dos son con la ametralladora Me van a hacer bosta Me voy a cagar por algo sencillo Indiscutible y simple Todo este piso que vemos acá Donde está esta señorita Fuertemente armada Es de gente Personas que no tienen armas Vamos por ahí La única persona que tiene arma Es ella que ya no la tiene Me encanta Es indiscutible cómo se convierten Uno Dos Pueden pero no pueden escapar No, sí, pueden pero pueden Sí, no me di cuenta Pueden escapar Tranquilamente de hecho Ah, tengo el grito con los zombies de abajo Tienes toda la razón del mundo ¡Sí! Vamos Rompan chicos Rompan Coman Sí, sí Vamos Vayan derecho No la vamos a cagar ¿Para, para, para Analy ¿Cómo? Ahora que he extraído esta célula zombie Puedo inyectársela a mi marido Y hacer que haga todo lo que le diga A ver No es como que tengo 18 años estudiando el fenómeno zombie Pero Llevo Dos capítulos y medio jugando como zombie No creo que funcione así, eh Estoy convencido Rompan acá Y necesito otro grito No tengo, no tengo, no tengo Vamos Bien Vos vas a tener que saltar como nunca saltaste en tu vida, eh Preparate Se golpea con la cabeza ¿En serio? No te lo puedo creer Eh Se iba a golpear siempre con la cabeza, ¿no? No, no puede ser No puede ser Bueno Eh No vamos a tener el logro, evidentemente Sí Y acá Bueno, tengo el salto Podría ser que salte un crawler Si un crawler rompa esto Caigo Vengo por acá No Esta jerica me hubiese salvado la vida Porque puedo matar a estos dos que están acá Ya está Ya está Ahí, sí Hay zombies abajo pero no pueden bajar más Tenía que hacer que ese zombie salte dos veces Mataba a los que estaban abajo de todo Y me daba una jeringa más Y con esa jeringa yo convertía al conserje que está limpiando el piso de la entrada O a la chica armada, mejor Para que mate al conserje Y el último que faltaba matar lo podía matar porque podía hacer que un crawler caiga por el agujero del ascensor Esta vez, al menos esta vez La vi No vi la de las escaleras que dijiste vos Pero Y era obvia Y funcionó Sin duda alguna No vi la de las escaleras que dijiste vosotros